La distribución de plantas y animales está determinada por la interacción entre factores bióticos y abióticos, relaciones interespecíficas y requisitos ambientales de cada especie. Específicamente en el reino animal, durante millones de años los animales han estado en competencia para sobrevivir, dando como resultado la extensión de algunas especies y la aparición de otras. Particularmente en las interacciones bióticas entre grandes depredadores, quienes desempeñan un papel muy importante en la regulación de las comunidades, cada alteración en una de sus interacciones, por ejemplo la eliminación o desaparición de una especie, puede resultar en una pérdida de biodiversidad y riqueza, con efectos de cascada en los ecosistemas. Un ejemplo relevante de esta complejidad son las dos especies género falco, el halcón peregrino del Mediterráneo falco peregrinus broquii y el halcón lanario europeo falco biarnicus feldegui. Morfológicamente esas especies son muy similares, ambas tienen un comportamiento territorial y usualmente anidan en alcantilados. La similitud entre estos dos halcones da paso para la competencia interespecífica entre sus poblaciones. Esta es la interacción que se produce cuando en individuos de distintas especies se disputan los mismos recursos en un ecosistema, por ejemplo el alimento o el espacio vital. El halcón lanario y el halcón peregrino ocupan una vasta área geográfica que incluye Italia, los Balcanes, Turquía y el Cáucaso. En el artículo The Decline of the Lanier Falcon in Mediterranean Landscape, Competition Displacement or Habitat Lost, en la revista Animal Conservation, se recuperaron datos de ocurrencia de estas dos especies de halcones en un área que abarca las regiones de Abruzos y Molise, en Italia Central, cubriendo así 15.300 kilómetros cuadrados, localizando 116 sitios de reproducción mediante un estudio sistemático de todos los alcantilados en el área de estudio. En los datos se fue una importante reducción en el tamaño de éxito reproductivo del halcón lanario, estimado únicamente 123 a 147 pares en Italia. Las poblaciones de halcones peregrinos europeos también mostraron una disminución considerable en la época de 1980 debido a los plaguicidas. Después de la prohibición de tales plaguicidas, el peregrino se recuperó en muchos países europeos, llegando de 700 a 800 parejas en Italia, mostrando una tendencia creciente a escribir el halcón lanario en sus sitios de reproducción, además mostrando actos directos de agresión contra ellos. Este escenario en el que el halcón peregrino supera en cantidad al halcón lanario ha sido identificado como la causa principal de la reducción progresiva en la distribución del halcón lanario, en el centro de visitaria, por lo que representa una seria amenaza para la supervivencia a largo plazo de esta especie.